Muy buenas a todos, soy su Dr. Biker, un médico anestesiólogo especialista en cirugía plástica y ahorita especialista en salud. Como ustedes han criticado mucho mi forma de hablar y quieren que hablan como médico, con toda esta energía que me caracteriza en este momento, que va a ser un super video sobre la fase 2 para ustedes. Espero que les guste, espero que se sientan cómodos con nuestra nueva forma de expresarse de su Dr. Biker, como de verdad debe ser, como todo un médico especialista y no como un loco por ahí. Así que comencemos este hermoso video. Muy buenas a todos, soy su Dr. Biker, con esta energía Keto Biker, que ahora si me caracteriza, porque ustedes quieren ver esta energía, creo yo, a que en el video pasado este, de como medir las cetonas, todo el mundo dijo, Dr. Biker, que bonito, hablo pausado, hablo despacio, así si nos gusta. Y dije esta semana, ¿saben qué? Voy a cambiar, voy a cambiar y me vi los 2.890 capítulos del Dr. Metabólico, creo que se llama así el Dr. Metabólico, porque él si habla como un médico, pausado, chévere, creíble, pero no fui capaz, no soy capaz, tengo más alma de payaso que de médico, pero es la forma de explicar mía, así lo hago yo con energía, esta energía, pero me falta algo, me faltan los lentes, Jeff, me falta, ya, 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 yo aquí, ya, ya vengo, ya vengo, aquí, aquí, aunque los lentes no los hago aquí, sino acá, sí, soy su Dr. Biker, de verdad, ahora sí, su médico anestesiólogo intensivista, preocupado por este estilo de vida, para que tengas el mejor estilo de vida, para que tomes tu energía de la grasa, para que dejes la adicción de los carbohidratos, para que dejes la adicción por el azúcar, para que te conviertas un keto perfecto, de una vez te voy a decir una cosa, aunque a veces parece que estuviera regañando, no te estoy regañando, te voy a decir, no quiero comentarios negativos, los que están con su Dr. Biker saben que van a ser un keto perfecto, ¿qué llamo yo un keto perfecto? Un keto que quiere bajar de peso, desafortunadamente el que viene a mí, es porque ha probado infinidad de estilos de vida, inclusive viene siendo keto hace mucho tiempo, mucho tiempo, y no bajan de peso, y deciden, bueno, ahora sí me voy a ir con el Dr. Biker, ¿por qué? Porque soy estricto, no hay nada que hacer, es mi esencia, soy un keto estricto, un keto perfecto, es un keto que quiere bajar de peso, pero no que quiere bajar de peso, que quiere bajar de peso en el tiempo, que quiere bajar de grasa corporal en el tiempo, a eso te invito, por esa razón quiero hacer este súper video, señores, sobre la fase 2, ya hice un video súper exitoso sobre la fase 1, Jeff, siempre me confundo, de la derecha o de la izquierda Jeff, a la izquierda, aquí a la izquierda está el video más exitoso que yo he tenido, en tres semanas tienen un montonón de vistas, que se llama la dieta, o sea, la fase 1 de la dieta keto, súper bonito, vean el video, porque no pueden ver este video si no han visto ese, o sea, devuélvanse a ese y ahorita vienen a mí y vamos a ver la fase 2, ¿por qué quiero hacer este video de la fase 2? ¿Qué ha sido tan esperado por todos? Inclusive por lo que tenía mi página web, y voy a dar aquí la primicia de este video, porque cuando la gente hacía la fase 1, bajaba 3, 4, 5, 8, 10, 12 kilos en 21 días, y cuando llegaban a la fase 2, no bajaban de peso, pero sí bajaban de medidas, por eso la fase 2 se llama Lipoviter, pues sí, hice una serie de cambios a la fase 2, porque me di cuenta estudiando, porque recuerden, sobre keto hay mucho, pero la mayoría de lo que yo tengo en mi página, ha sido cosas de la vivencia de ustedes, como les dije, tengo 200 personas en este momento en los chats, y de ellos he aprendido qué es lo que está pasando en tu cuerpo, y te lo voy a explicar hoy, en este hermoso video de la fase 2, quédate conmigo en esta fase, y vas a ver que a partir de hoy, vas a bajar no solamente de tallas, sino también de peso, soy tu Dr. Baiter, quédate conmigo, ay, antes de irme, señores, Dr. Baiter tiene una página electrónica hermosa que se llama www.drbaiter.com, ahí van a encontrar todo, la fase 1, con todos los menús, las recetas y las listas de alimentos, del desayuno, de almuerzo, de la comida y de los snacks, ahora la fase 2 modificada, desayuno, almuerzo, comida, cena y snacks, y la fase 3 igual, lo bonito es que vamos a tener una página nueva, pero la pueden adquirir desde ahora, porque a partir de septiembre, no sé de qué día de septiembre, vamos a tener una página completamente nueva, modificada, con todas las recetas más fáciles que ustedes pueden encontrar, porque hay muchas recetas, pero las recetas de su Dr. Baiter, las recetas Keto Baiter son completamente perfectas, y son completamente fáciles de usar, y solamente por adquirir la página conmigo, vas a tener acceso a un chat por 21 días, o por 30, bueno, por 30 días, mejor, les voy a dar un chat por 30 días, donde los voy a seguir, donde las voy a mirar lo que comen, y donde voy a responder sus dudas, en un chat grupal por 30 días, quédate conmigo, hablemos de la fase 2, ¿te parece? Muy bien, señores, seguimos, con grito y todo, porque soy su Dr. Baiter, y ahí tengo que hacer estos cambios, porque si no los hago, no me siento su Dr. Baiter. Señores, la fase 2, vamos a hablar de la fase 2, quédense conmigo, de una vez les digo, les va a molestar lo que les voy a decir, desafortunadamente, así son las adicciones, y esto, de ser un keto, señores, es dejar las adicciones, no hay nada que hacer, y cuando a un adicto le quitan lo que le gustan, pues no le gusta a la persona que se lo está quitando, y yo en este video te voy a quitar muchas cosas que a ti te gustaba comer en la fase 2, ¿cómo era nuestra fase 2? Y de una vez les digo, no me hagan comentarios negativos, prefiero mil veces que no sigan viendo su Dr. Baiter, pero el que quiera bajar de peso en la fase 2, tiene que quedarse aquí y seguir esas recomendaciones, señores. Lo que estaba pasando en la fase 2 es que yo tenía una fase 1, que se llama el reto 21, en la cual les quitaba toda la adicción, la esencia de la fase 1 es quitarle las adicciones al azúcar, evitar los picos de insulina, ahorita vamos a hablar de eso, ¿listo? Y todos lo hacían perfecto y bajaban de peso, claro, cuando llegaban a la fase 2, comenzaban otra vez, no subían de peso, pero no bajaban de peso, solo bajaban de medidas y es por una cosa que me di cuenta que ahorita les voy a explicar, que tiene que ver con la activación de la insulina, ¿listo? Y los índices glicémicos. Entonces aquí les voy a explicar en qué consisten los cambios de la fase 2. Tú antes, yo te decía que en la fase 2 podías comer 25 gramos de carbohidrato adicional. ¿Qué quiere decir eso? Que podías comer los 25 gramos normales que comes en la fase 1, que se obtenían principalmente de las verduras verdes y podías comerte 25 gramos adicionales. Puede ser cualquier fruta que tú querías, pero que fuera una porción de 100 gramitos, puede que te querías comerte una porción de arroz, puede que querías comerte una porción de plátano, puede que podías comerte una porción de papa, puede que querías de pronto comerte una sandía. Tú escogías un solo carbohidrato y de eso te comías alrededor de 100 gramos, mientras que no te pasara de 25 gramos de carbohidrato, todo estaba bien. ¡Mentiras! No estaba bien, no estaba bien. Lo que he visto en mis grupos de chats y lo que he visto en la gente que estoy estudiando en este momento y los que están al lado mío y los que viven aquí en Colombia, que los puedo ver y los puedo sentir, es que en esta fase 2 todos se estancaban. Entonces prácticamente era como si estuvieran dejando, o sea, estuvieran perdiendo 21 días. Sí, seguían ketos, medio keto, ¿no? Medio keto, ¿no? Pero no bajaban de peso. Y a mí vienen generalmente ustedes porque quieren bajar de peso. Además de causar de todos los beneficios de ser keto, de disminuir enfermedades, de disminuir diabetes, de disminuir hipertensión, de disminuir los índices de factores de riesgo cardiovascular, de disminuir Alzheimer y Parkinson, de disminuir todas esas enfermedades. Me parece perfecto, es súper bien, pero el 90% quiere bajar de peso. No hay nada que hacer. Quieren ser keto para bajar de peso y después se quedan en el estilo de vida. Si tú quieres, de verdad, bajar de peso, tienes que quedarte conmigo porque te voy a enseñar a hacer una fase 2 perfecta. ¿Qué quieres hacer una fase 2 perfecta? No tiene que ver solamente con los gramos de carbohidratos. Eso es mentira. Pensar que solo tiene que ver con comerse 25 gramos de carbohidratos. Señores, hay una cosa que se llama el índice glicémico de los alimentos. ¿Qué es el índice glicémico? Es la respuesta de la glicemia del ser humano cuando se come 50 gramos de carbohidratos. Entonces, por decir algo, si me voy a comer una fresa, por decir algo, 200 gramos de fresa que tienen 50 gramos de carbohidratos, ¿cómo responde el organismo a esos 50 gramos de carbohidratos que me comí en la fresa? Por decir algo, si me voy a comer un pan, si por lo menos 200 gramos de pan tienen 50 gramos de carbohidratos, ¿cómo responde tu sangre, la glicemia o la azúcar en la sangre a ese cambio? Y se hicieron unas cosas que se llama el índice glicémico que ya lo he hablado antes pero quiero explicártelo a ti para que no tengan que ir a los videos pasados. Señores, el índice glicémico es la respuesta de aumento de la glicemia cuando tú te comes algo, por decir algo, si te comes el arroz caldoso, por decir algo de la paella que tiene un índice glicémico de 110, ¿qué quiere decir eso? Que dos horas después tu glicemia que normalmente la manejas en 80 pasa 110 más, o sea pasa a dos horas a 190 y cuando tú aumentas la glicemia de esa forma activas la insulina en la misma proporción, o sea lo activas, puedes activar la 110, 115, 50 de lo que estás comiendo. Entonces, ojo señores, quiero que me entiendan, no sé si lo están haciendo, aquí en la dieta keto tienen una esencia. ¿Cuál es la esencia Jeff? Espérenme, ya vengo e investigo la esencia. Ya, 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 ya fui e investigué en Google, no es mi profesor más importante hoy en día. Señores, la esencia de un keto, mentira, yo sabía, es no activar la insulina, nada que hacer. La insulina es la hormona encargada de, obviamente es una hormona importante, la del doctor Baita no le gusta la insulina. Tenemos que tener insulina si comes mucho carbohidrato, pero la insulina es la hormona que se encarga de hacer todo el proceso anabólico. ¿Qué quiere decir eso? La grasa que te sobra, la acumula aquí. El azúcar que te sobra, la convierte en grasa y la acumula aquí. La proteína que te sobra, la convierte en azúcar, la convierte en grasa y la acumula aquí. Si no existe la insulina en tu cuerpo, ese efecto anabólico de, ¿de qué? De coger tu grasa y acumularla, pues no se va a dar. La esencia de un keto perfecto es no activar la insulina. Y la insulina la puedes activar de dos formas. Comiendo más de 50 gramos de carbohidratos, activo la insulina, pero puede que coma solamente 5 gramos de carbohidratos, pero esos gramos de carbohidratos que me comí tienen un índice glicémico altísimo. O sea, yo puedo comer mucho carbohidrato o puedo comer poquito carbohidrato con alto índice glicémico y los dos me activan igual la insulina. Y el problema que tiene eso es que si yo soy un keto perfecto, ¿sí? Y como ese poquito de carbohidrato con mucha grasa, no hay nada que hacer. Ese poquito de carbohidrato con alto índice glicémico me activa la insulina y esa grasa que me comí me engorda, se acumula, nada que hacer. Por eso, señores, hoy la esencia de este hermoso video es decirles cuáles son esos carbohidratos o es, sí, carbohidratos, frutas, vegetales que tienen alto índice glicémico y que a partir de hoy en la dieta de su Dr. Biter o en el estilo de vida Keto Biter, no van a consumir nunca que quieran bajar de peso. Ahora bien, si usted quiere ser simplemente un estilo de vida keto y ya no quiere bajar de peso, haga lo que le dé a ganar. Coma los carbohidratos que quiera mientras que conserve menos de 50 gramos al día. No mentira, está poco así. Pero no, porque trato de decirte que esto, carbohidratos así los comas poquito, te van a sacar de keto. Hoy, señores, en este hermoso video de su Dr. Biter, les voy a decir qué son las frutas, las verduras, los granos, los panes, los arroces que puedes consumir y cuál es lo que no puedes consumir para hacer un estilo de vida en fase 2 perfecto. En fase 2, porque recuerden, la fase 1 es otra cosa, es sin carbohidratos y la fase 2 tiene 25 gramos de carbohidratos. Hoy te voy a enseñar esos 25 gramos de carbohidratos, de qué carbohidratos los vas a coger. ¿Te parece bien? Ojo, antes de irme, una cosa es el gramo de carbohidratos que tiene el alimento y otra cosa es el índice glicémico que tienen esos gramos de carbohidratos. Ahorita vamos a hablar de eso, pero lo que sí es cierto es que no te lo voy a decir todo. Todo está en mi página web, no hay que ser. Te voy a dar cositas para que en algún momento tú digas que voy a querer en el Dr. Baiter y me voy a unir a él. Bueno, mis señores, vamos a hablar entonces de los alimentos que puedes consumir en la fase 2. Ojo, no te voy a decir cuántos gramos de carbohidratos tiene cada alimento, te voy a decir cuáles puedes y no puedes comer. Después dentro de mi página, tú miras cuántos gramos tiene cada uno de estos, porque si les doy toda la información, pues qué bobada, no van a adquirir mi página, ¿no? O esa información es para los que tienen página. Hoy les voy a decir el índice glicémico y les voy a decir qué alimento definitivamente en fase 2 no puedes comer dependiendo del índice glicémico. El índice glicémico se considera alto cuando está por encima de 50, o sea, cuando sube más de 50 puntos tus niveles de glicemia cuando comes esos gramos de carbohidratos. Y se considera mediano, ojo con esto, entre 35 y 50 y bajo menor de 35. En la fase 2 no vamos a comer ningún carbohidrato de alto índice glicémico, o sea, de más de 50. Vamos a comer moderadamente los de mediano y vamos a comer con cierta libertad, pero no mucho, los de bajo, pero nunca pasándonos de 25 gramos de carbohidratos. Recuerden, ustedes pueden escoger en fase 2 un solo carbohidrato y ese carbohidrato debe ser 25 gramos, pero además de que sea 25 gramos de carbohidratos, ojo de carbohidratos, no quiere decir que sea 25 gramos de la fruta, porque 100 gramos de una fruta puede tener 10 o 15, ¿sí? Lo importante es que esos 25 gramos tienen que coger los de carbohidratos o frutas de moderado o índice y evitarlas de alto. Facilísimo, ¿no? ¿Cuáles son las que no puedes comer en fase 2 porque son de alto índice glicémico, o sea, tienen más de 50? Ahí está facilito. Jeff, tomé una foto para el Instagram, ahí sería bueno, ¿no? Señores, las que más nos gustan, desafortunadamente. Tienes que evitar a partir de ahora la sandía, tienes que evitar el melón, tienes que evitar el banano, tienes que evitar el mango, tienes que evitar el albaricoque y tienes que evitar el níspero. Evitar no, sacarlo de una dieta keto. Sandía, melón, níspero, ¿sí? Albaricoque, banano, ¿sí? Todos esos para afuera. Los de mediano índice glicémico las puedes comer pero en muchas proporciones, ¿listo? Entonces pueden comer, a Dios gracias, pueden comer piñitas, perfecto, qué rico comer piña, ¿no? También puedes comer naranja que es debajo del índice glicémico, pueden comer toronja que es debajo del índice glicémico. Pueden comer mandarinas y pueden comer frutos rojos, ¿listo? Llámese cerezas, llámese fresas, llámese moras. Esas, los frutos rojos, ¿por qué todo el mundo les recomienda? Porque son frutos de bajo índice glicémico y los de mediano como la piña lo pueden comer. Pero recuerden, eviten los de alto índice glicémico, ya les dije y no se los vuelvo a repetir, ¿listo? Esas son las frutas que pueden comer y estas de aquí, las que no pueden comer. Nunca más, nunca más, mientras que quieran bajar de peso. Si no quieren bajar de peso, las comen tranquilamente, van a bajar de medidas, pero no de peso. Pero si quieren bajar de peso en fase 2, ya sabes, quédate conmigo. No me voy a mojar otra vez, quédate conmigo porque estoy aquí enseñándote lo que puedes y no puedes comer en la fase 2. Ya te dije, las frutas que no puedes comer, las que sí puedes comer. Entramos a un nuevo capítulo que es, Dios mío, y eso que soy keto, a veces se me olvidan las cosas. A los keto no se nos olvidan las cosas, señores. Vamos a hablar ahorita de los vegetales y los granos que puedes y no puedes comer. Definitivamente no puedes comer los vegetales de alto índice glicémico. Nunca, nunca mientras que estés en una dieta keto que quieras bajar de peso. Eso incluye zanahoria, cero zanahoria, señores, cero zanahoria. Tiene un índice glicémico por encima de 85. Nada que hacer. Obviamente la remolacha. Cero remolacha. Tiene un índice glicémico por encima de 70. Nada que hacer. Maíz. Está jodido. El maíz no se puede comer en dieta ketogénica. Tiene un índice glicémico por encima de 85. Nunca, nunca. Si quieres bajar de peso ni maíz pila, ni maíz de nada, ni nada que tenga maíz. ¿Listo? Puedes comer ciertos, obviamente. ¿Qué puedes comer? Vegetales. Todos los verdes. No tienes ningún problema. Lo único que no puedes comer son esos que te dije, zanahoria y remolacha. De resto, todos los verdes. ¿Sí? O todos los champiñones, los verdes, los otros. Puedes comerlos en fase 2. Esos 25 gramos adicionales, obviamente no son con vegetales. Y los granos. Los granos normalmente tienen mediano índice glicémico. Y algunos tienen bajo índice glicémico. ¿Quiénes tienen mediano? O sea, entre 35 y 50. Las alberjas. Tienen mediano. Y también tienen mediano. A nosotros nos encanta mucho. Oigan, se me están olvidando las cosas. Nada que hacer. El garmanzo. Tienen mediano. Y lo que es las lentejas. Los puedes comer con tranquilidad porque tienen bajo índice glicémico. Pero ojo, los granos como tal. ¿Sí? Los granos. Y también tienen bajo índice glicémico. No hablando de granos, sino algunas semillas como eso que comen mucho ahorita. Quinoa y todas esas cosas también se pueden comer. Tienen moderado índice glicémico. Pero una cosa es el índice glicémico. Y otra cosa son los gramos de carbohidratos. El fríjol. Tiene un índice glicémico bajo. De 30. Pero tiene cada 100 gramos, 60 gramos de carbohidratos. Ay, doctor Beiter, usted me está complicando la vida. ¿Qué quiere decir eso? Si tiene 60 gramos de carbohidratos y solamente puedo comer 20, pues ya no me puedo comer 100 gramos. Me puedo comer solamente alrededor de unos 25 gramos de fríjol. De fríjol. Esos 25 gramos de fríjol pueden tener alrededor de 20 gramos de carbohidratos. Entonces, entiéndanme lo que les trato de decir. No se me confunda. Una cosa son los gramos de carbohidratos. Otra cosa es el índice glicémico. Y hoy les estoy quitando lo que tiene alto índice glicémico en la fase 2 y les estoy dejando comer de moderado y de bajo índice glicémico. Aquí estoy contigo y seguiremos ahorita con unos alimentos que definitivamente te va a dar piedra conmigo. Nada que hacer. Regresé. Regresé hasta con miedo, ¿saben? Es que cuando hablo de esto, me da miedo porque una cosa es hablar de esto con personas que van a iniciar una dieta keto o que van a iniciar su fase 2 porque yo reconozco, tengo que decirlo como médico, que la peor adicción que existe y siempre lo he dicho es la adicción al azúcar, a los carbohidratos. La gente puede salir de su adicción al alcoholismo, o sea, al alcohol, lo puede hacer. Se mete en un grupo de alcohólicos anónimos y lo hace. La gente puede salir de la adicción a la droga, van a centros de rehabilitación y salen, pero la gente no es capaz de salir de la adicción al azúcar. Muy pocos lo hacen. Por eso lo bonito de estar en un estilo de vida keto hay, pero y eso sí lo hablo como médico porque tengo que hablarlo bien, en la cual el grupo, porque los chats son chats grupales, en la cual nos ayudamos a salir de esta adicción. La gente no está dispuesta a dejar ciertas cosas en su vida. La gente no está dispuesta a dejar la leche. La gente no está dispuesta a dejar la crema del café. La gente no está dispuesta a dejar el arroz. La gente no está dispuesta a dejar el pan. La gente no está dispuesta a dejar el pan de centeno. La gente no está dispuesta a quitar el croissant, a quitar el arroz caldoso, a quitar cualquier clase de pan. Cuando yo les digo esto se ponen bravos. ¿Por qué? Porque así es la adicción. Cuando yo les digo, señores, el que quiera hacer una dieta keto perfecta, nunca más en su vida puede comerse un pan o una pizza, lo digo con conocimiento de causa. O sea, mientras tú quieras ser keto y bajar de peso, si no quieres ser keto o si quieres ser keto y no quieres bajar de peso, lo que te dije, puedes tener muchos consentimientos en tu vida, pero son muy pocos los que ya no quieren bajar de peso. Ya cuando tú decides, no voy a bajar más de peso, listo, doctor Baiter, cómase 70 gramos de carbohidratos, de bajo, de moderado o de alto índice glicémico, vas a seguir siendo parcialmente keto. Pero si de verdad quieres seguir bajando de peso, tienes que decidir. ¿Y por qué lo digo? ¿Por qué el pan? Porque el gol estándar para medir el índice glicémico, o sea, lo que da índice glicémico de 100, es el azúcar blanca, que tiene un índice glicémico perfecto en 100, y el pan. Los dos se consideran de igual índice glicémico. En tanto, los estudios fueron hechos con pan y con azúcar. O sea, el pan tienes que quitarlo, cualquier pan, cualquier pan. Todos los panes tienen índice glicémico por encima de 80, ahorita les digo cuáles no. ¿Listo? Igualmente el arroz. El arroz, y entre más caldoso sea, tiene índice glicémico entre 100 a 110. No puedes comer arroz a partir de ahora en fase 2, así sea un 3 cucharaditas. No puede, porque esas 3 cucharaditas con un índice glicémico de 110, te activan la insulina y toda la grasa que te comes se te va a acumular. ¿Sí? Comiste poquito, sí. Pero con ese poquito bastó para que te activara la insulina, no tienes nada que hacer. ¿Listo? Señoras y señores, todo lo que tiene que ver. ¿Cuáles son entonces esos, como yo llamo, almidones que son de alto índice glicémico y que no puedes comer? Papa, yuca, ñami, plátano también, desafortunadamente tengo que decírtelo. Arroz en todas sus presentaciones. Pastas en todas sus presentaciones. Obviamente todos los postres. Todos los postres que no sean cetogénicos. Yo tengo aquí un video súper lindo sobre postres cetogénicos. De su doctor, 24 postres en uno, esos postres sí, los pueden comer porque son hechos cero carbohidratos. ¿Listo? Y obviamente eso incluye, pues obviamente todas las pastas, los granos. Los granos no, el trigo obviamente no se puede comer en ninguna de las fases. Y esto es porque tienen alto índice glicémico. ¿Cuáles sí podrías comer? Y te voy a dejar comer. Porque está demostrado que tiene bajo, moderado, no bajo, moderado índice glicémico. Alrededor de 40. La que menos nos gusta, la tostada integral. O sea, el pan durito ese integral. Podemos comer arroz salvaje. Si tienes muchas ganas de arroz, puedes comer arroz salvaje. O arroz, un poquito de arroz integral podrías comer. Y también podrías comer pastas y espaguetis integrales. Mientras que no te pases de los gramos de carne. Pero ellos tienen moderado índice glicémico. Eso es lo que no puedes comer. Y voy a terminar este video con una cosa que a ustedes no les gusta tampoco escuchar. Desafortunadamente los adictos a los carbohidratos, que somos todos en el mundo. Porque este mundo nuevo y estas industrias del azúcar nos metieron en la cabeza que el malo de la película era las grasas. Y eso es mentira, porque si tú comes grasa y no activas la insulina no pasa nada. La grasa que sobra se te convierte en cuerpos cetónicos. Aquí lo malo de la película no son las grasas. Aquí lo malo de la película es que tú comas grasa, sí, pero que comas carbohidratos que activen la insulina y que hagas que esa grasa se absorba y que el carbohidrato que se sobre se absorba, se convierta todo en grasa y te vuelva obeso y gordo. Y por eso, como yo le digo a todo el mundo, ¿sabes qué? Si sigues con ese ritmo de vida no te preocupes. Todos los años vas a subir 3 kilos. Esa es la tendencia de cualquier persona. En 10 años vas a tener 30 kilos más. Sigue así, no tengo ningún problema, ¿sí? Yo trato de ayudarte, pero no lo hagas como una dieta. Si quieres estar conmigo, si quieres estar acá, no es una dieta. Es un estilo de vida, de por vida. Cuando ya pases a la fase 4, que nunca le explico porque estás solo en la página, en la fase 4 te puedo dar unos gusticos. Pero mientras que quieras bajar de peso, tienes que seguir la fase 1, tienes que seguir la fase 2 y tienes que seguir la fase 3. Y si quieres seguir bajando de peso, tienes que volver a la fase 1. La fase 2 completa está en mi página, ya ustedes lo saben. Señores, voy a terminar con respecto a los alcoholes. Todos los alcoholes son de alto índice glicémico. Puede que el vodka tenga poquitos carbohidratos. Puede que la cerveza tenga poquitos carbohidratos. Inclusive que le diga a uno que tiene 1 o 2 gramos de carbohidratos. Se le voy a dar un ejemplo, el resto de mi página. La cerveza, que tiene 2 gramos de carbohidratos, tiene un índice glicémico de 114. Él es el índice glicémico más alto que existe. Ni siquiera los postes lo tienen. O sea, una cerveza te saca de cetosis de una, de una. ¿Por qué? Ah, es que es una sola cervecita. Sí, es una sola cervecita que te aumenta la glicemia. Que tenías en 80 más 113, te lo aumenta a 200. Te activa la insulina alrededor de un 300%. Te saca de cetosis y perdiste 3 días de tu vida. Esta, señores, es su Dr. Baiter. Esto es lo que tenía que decirles hoy de la fase 2. Todos los menús van a estar en mi página. Se los voy a mostrar. Ya me voy a tirar a la piscina para que vean que la piscina sigue estando rica. Inclusive de noche. Espero que haya servido este video. Soy tu Dr. Baiter, un médico anestesiólogo intensivista. Recuerden, todo lo tienen en mi página web. Aquí era mi página web. Ya termino con lo mismo de siempre. www.drbaiter.com Ahí está todo. Soy un médico especialista en anestesia. Me encanta investigar. Me encanta este mundo keto. Lo he hecho desde los últimos 4 años. Todo lo que leo es de keto. La mayoría. Obviamente también leo mucho sobre la cirugía plástica. Pero me he especializado en entender este mundo keto. Y el que hace este mundo keto con su Dr. Baiter no está haciendo un estilo de vida keto normal. Está haciendo un estilo de vida keto perfecto. Quédate conmigo. No. Prodicación. Solo. Hay... Hay...